Con nosotros Arely Cázares, psicóloga, para hablarnos de la importancia que tiene el juego en las personas a nivel emocional, a nivel recreativo. ¿Cómo estás, Are? Buenas tardes. Bien, y muy emocionada porque a mí algo que me gusta mucho con mis pacientes, sobre todo los niños, es jugar. Porque pues bien sabemos que los niños están en una etapa donde toda la integración que realizan de su entorno es a través del juego. Porque su imaginación, su exploración, todo se basa ahí. Entonces, yo les traigo por aquí algunos ejemplos de algunos juegos que utilizo en la terapia. Por ejemplo, aquí está el famosito pulpo, que ese también fue un juguete muy de moda, sobre todo para trabajar como herramienta terapéutica. Ya que este pulpo posee ambas emociones, o sea, lo que por ejemplo podría representar la alegría y en todo caso también la tristeza. Entonces, cuando a los niños les cuesta mucho trabajo expresar sus emociones, pues a través del juguete a ellos se les facilita más. De hecho, tengo una anécdota de este juguete donde un niño llegó a la consulta y me dice, Oye, Arely, ¿qué crees? Hoy me siento así, ¿no? Y yo así de... ¿Ah? ¿Cómo? Me dice, sí, es que logro darme cuenta que tengo las dos emociones. Me siento feliz porque salí muy bien en mi examen, pero me siento triste porque en la mañana me enojé con mi mamá. Entonces, muchas veces como adultos no logramos darnos cuenta de que podemos tener dos emociones al mismo tiempo. O más. Exactamente. Qué interesante. Cómo a lo mejor un juguete de ser algo, pues, lúdico pasa a tener algunos tintes emocionales. Cody, ¿cómo te sientes hoy? Yo hoy me siento... El niño Cody. Hoy me siento feliz. Eso. Me siento feliz. Señor Julio, ¿cómo se siente el día de hoy usted? Muy contento, amigo. Muy, muy contento. Estamos muy felices. Sí. Está padrísimo esto. Me gusta. Y bueno, pues, también es una opción para que los papás con sus niños lo puedan practicar. Claro, la verdad es que yo ahorita ya tengo toda una familia de pulpos. Tengo hasta el bebé, tengo la mamá, el papá. Y ellos se permiten recrear con su imaginación la familia completa. O sea, cada uno de la familia puede tener un pulpo y ser una dinámica muy bonita, ¿no? Sí. Para poder compartir emociones. Muy bien. Yo quiero un pulpo. ¿Qué más tenemos? Mira, amigo, te lo regalamos. ¡Ay, gracias! ¡Suscríbete al canal!